económico, por eso ha sido ejemplo internacional de solidaridad, generosidad y compromiso con quien en un momento de vulnerabilidad lo ha necesitado. También debemos reconocer el desempeño de los voluntarios que permanecen los 365 días del año a una costa de su salud o de su propia vida. Esta cualeta tiene un mensaje claro, la Cruz Roja te llama, te hacemos una invitación a que respondas a este llamado y dones en cualquiera de las formas posibles. Estoy convencido que la solidaridad y generosidad de los mazatlecos se manifestarán en recaudación. Exhorto a la comunidad a donar sin importar el monto para apoyar a esta institución que hace lo propio por ayudar a la ciudad. Todos somos Cruz Roja. Los invito a votar. Muchas gracias, muchas gracias al profesor Javier Ramón, Luis Záraga. Pesorero municipal de la policía. ¡Pesorero municipal de la policía. Los invito a votar. Los invito a votar. ¡Pues respeto a votar! ¡Pues todos ustedes niños a votar! ¡Fuerte el aplauso para la porra juventud! Quiero que se merecen el importe, pero muy fuerte aplauso, porque con ese ánimo están prendiendo a toda la gente que está aquí presente. Muchas gracias, muchachos. Pues llegó el momento de pedirle por favor al licenciado Arturo Ramos Ortiz, delegado estatal de Sinaloa, que nos dé su mensaje esta tarde tan emotiva. ¡Bienvenido! ¡Arturo! 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 inicio de colecta dos mil diecinueve aquí en el municipio de Amazatlán. Ya es el cuarto año que vengo por aquí de la Alicia como delegado de Cruz Roja y es un placer iniciar la colecta cada año aquí en Mazatlán. Quiero agradecer la presencia de nuestra presidenta honoraria del estado, la señora Rosy Fuentes de Ordaz, muchas gracias por estar presente, que viene acompañándonos en la gira de algunos municipios, muchas gracias por ese apoyo de Cruz Roja. Muchas gracias. A todas las personalidades que nos acompañan en el presidio. Quiero agradecer muy especialmente por parte del contrapirante y coronel al ejército y la marina. Muchas gracias, háganle saber a todos sus elementos, que Cruz Roja está agradecido con ambas partes. Vivimos la inundación en este estado, estuvimos primero en el norte, que mandamos todos los elementos de Cruz Roja hacia Ome, hacia Mochi y aquellos lugares, y en la madrugada como a las 3.15 de la mañana, regresas y unos cuantos para Culiacán, porque también nos está levantando el nivel del agua. Culiacán no fue tanto, el norte sí, pero el sur, yo estuve personalmente aquí en Escuinapa, en el centro de acopio, en un lugar ahí que es el cobay, no sé qué tantas cosas. Estuvimos aquí en Escuinapa, en Tejapán, esos días. Desplegamos todos los elementos de Cruz Roja para dar el apoyo a toda la ciudadanía. Quiero agradecer el apoyo del ejército, de la marina, que trabajamos en conjunto, al gobierno del estado, al ayuntamiento, y a Protección Civil. Fue un trabajo en conjunto, aquí traigo unos números, entregamos más de 400 toneladas de vida humanitaria esos días. Fueron 11.695 despensas, 4.412 colchones, 3.000 kits de cocina, 1.374 estufas, 3.835 kits de limpias. Eso entregó Cruz Roja. Cruz Roja no somos solamente ambulancias. Nuestra función principal, y por eso fue, es el origen de Cruz Roja, es atender el herido, estabilizarlo, y llevarlo a la clínica o hospital más cercana, sin ningún costo. Esa es nuestra chamba en Cruz Roja. Así se hizo, hace más de 100 años. Cruz Roja era ambulancias, servicio prehospitalario, llegaban a algunas bases, si algunos recuerdan había monjitas, que son las que eran el servicio, curaban, y tal, tal. Pero Cruz Roja ha crecido a nivel nacional, y tenemos áreas de consultorios, de especialidades, de urgencias, en algunos lugares, quirófanos. Mazatlán es un ejemplo, que tenemos un hospitalito, tenemos Banco de Sangre, Julián también, en otros municipios no. Y eso es un costo. Aquí la meta son 3 millones, y como dice nuestra presidenta local, Dora Elisa Sánchez, que agradece también todo su apoyo, Dora Elisa, que lleva para vivir en Mazatlán, es más de un millón de pesos al mes. Son 12 meses, son más de 12 millones. Y pedimos 3 millones. Y una ambulancia, al día de hoy, cuesta un millón noventa y cinco mil pesos. Al día de hoy, estamos entregando en esta colecta de 19, 6 ambulancias más, con esa que me corresponde a mí, van 26 ambulancias que entregamos, porque parte del objetivo del consejo, que estamos actualmente en el estado, fue capacitar nuestro personal y equipamiento. Capacitarlo, llevamos tres años consecutivos, siendo el estado por mayor capacitación a nivel nacional, Sinaloa. Vamos, bueno, tenemos cuatro años, también consecutivos, siendo el estado de mayor captación, en colecta a nivel nacional. Nuestra meta en el estado son 30 millones de pesos. El 2018 costó 106 millones. Este año son 30 millones, tenemos proyectado 109 millones, el costo anual de Cruz Roja en Sinaloa. ¿Cómo le hacemos? Le hacemos gracias el apoyo que tenemos por parte de gobierno del estado, donde viene el refrento vehicular, que la ciudadanía paga los 47 pesos, ¿sí? Que es voluntario aquella persona cuando vaya a pagar su refrento vehicular, ahí viene Cruz Roja, si no lo quiere pagar, no lo paga. Es voluntario, Cruz Roja no lo que exige. Igualmente, lo que es la colecta escolar, que es muy importante, tenemos una meta de 5 millones, 5 millones y medio este año. De la colecta escolar, donde se piden los niños en las escuelas públicas, 10 pesos, y en las privadas, 15. También es voluntario. No hay ningún maestro, ningún director, ¿sí? Como elige, que es amigo mío, y también de Mazatleco, al doctor Mejías, Secretario de Educación Pública, ni tú lo puedes exigir. Claro, es voluntario. Nadie puede exigir a esa escuelas esa cuota de 10 pesos. Es voluntario. El que no lo quiera pagar, no lo quiera donar, no lo done. Es voluntario. El Cruz Roja nunca debe exigir. Siempre va a pedir voluntariamente. El que no lo quiera donar, adelante. No me recuerden que siempre estamos. quiero agradecer muy especialmente al señor gobernador que en Ordaz estamos en sus tierras porque ha sido un apoyo muy grande de su administración desde el primer día bueno, mentiras, no el primer desde el día 21, que fue el día que lo vi 21 de enero del primer año me dijo aquí no vamos a tener problemas hago el refrendo, el convenio en la Secretaría de Salud, tenemos un convenio en los traslados especiales todo que es derechohabiente derechohabiente, no debe pagar un traslado un traslado que tiene que ir de Mazatlán a Cuyatán ahorita vengo, estuve por la mañana en Rosario, ahorita vengo de Esquinapa ahí si hay mucho traslado a Rosario a Mazatlán, la gente no debe pagar derechohabiente no debe pagar aquel que no lo es, pues sí hay un costo de gasolina, de operación por lo que no somos Uber un poco, ¿verdad? pero hay que pagar cuesta, cuesta los consultorios cuesta los doctores somos en el estado, al día de hoy dos mil cuatrocientos siete voluntarios me incluyo dos mil cuatrocientos siete voluntarios en Cruz Roja de los cuales seiscientos quince son remunerados Cruz Roja paga seguro social infonavir impuestos agua, luz, teléfono somos una institución de existencia privada o sea, aquí puedo hablar todo el día de Cruz Roja pero bueno vamos a seguir con el evento gracias al apoyo gobernador del año pasado el gobierno del estado por parte del gobernador Quirino aportaron tres millones más otras herramientas que hemos tenido hemos, de captación hemos podido pues este año tener seis ambulancias seis ambulancias con un valor de un millón noventa y cinco mil pesos y el día de hoy quiero entregarme a Mazatlán una que me corresponde por parte de la señora Rosy Fuentes de Ordaz que haga entrega de esta nueva ambulancia dos mil diecinueve para el municipio de Mazatlán ¡Qué miedo! 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 Muchas gracias pues nada más me va a decir de Doralicia cuídenla ahí se la sentamos una ambulancia más una herramienta más y quiero pedir un aplauso para los que aquí está la ambulancia nuevecitas de paquete como dicen quiero pedir un fuerte aplauso para aquellos que son los que trabajan día a día, que ponen el corazón el alma, su vida, todo y es la gente de Cruz Roja paramédicos, choferes doctores, enfermeros juventinos, gente de administración de operación, un fuerte aplauso y muchas gracias muchachos que ustedes son los que en realidad día a día son los féroes muchas gracias y todos los órdenes muchas gracias muchas gracias por estas palabras al licenciado Arturo Ramos Ortiz delegado estatal de Sinaloa ya lo escucharon Cruz Roja no solamente atiende en las fiertas Cruz Roja todo el año hace un excelente trabajo un servicio humanitario a la comunidad no solamente de Mazatlán y de Sinaloa de toda la República Mexicana muchas gracias por estas palabras bueno y es momento ahora sí que honor a quien honor merece los paramédicos de Cruz Roja mexicana así como estuvieron conmigo hace 13 años están con muchas personas todos los días y en esta ocasión se les va a hacer un reconocimiento obviamente son muchos el personal son muchos muchos paramédicos socorristas enfermeras doctores personal administrativo Cruz Roja Mazatlán es un gran equipo fuerte aplauso para ellos por favor para los que están aquí presentes pero que este aplauso saludoso emotivo llegue a todos y cada uno de las personas de las personas que forman parte de Cruz Roja Mexicana y que mejor manera de darle es un agradecimiento con algo muy simbólico que significa que simboliza la paz una rosa blanca en manos de niños de Mazatlán que también son pureza los niños son limpios igual el corazón de estos servidores públicos estos servidores que lo hacen voluntariamente fuerte el aplauso por favor para ellos y esa porra por favor esa porra muy fuerte para todos y cada uno de ellos esa porra juventud que bonito que bárbaro pues ahí ustedes lo pueden ver ellos solamente son una pequeña parte de todo el personal de Cruz Roja Mexicana delegación Mazatlán fuerte el aplauso para ellos mi reconocimiento y el de todas ustedes también ese aplauso que se escuche por favor muchas pero muchas gracias bueno una porra para despedirlos pero muy fuerte muchachos por favor una porra que se escuche muy fuerte para despedir a este bello equipo que se queda con nosotros ustedes que se escuche un poco un poco un poco un poco un poco y un poco una manera de la humanidad una porra que se escuche una porra que se escuche la verdad que entrega que barra que pasión bueno pues muchas gracias muchas gracias a todos y cada uno de ustedes muchas gracias vamos a despedirlos con aplausos por favor hasta que salga el último porque realmente realmente te merecen ese aplauso realmente muchas gracias bueno y a continuación de este bonito momento de este espacio tan emotivo llegó el momento de escuchar las palabras que siempre donde está esta bella dama siempre son palabras emotivas el mensaje siempre va enfocado a la familia no solamente de Mazatlán sino de todo Sinaloa llegó el momento de escuchar a la señora Rosalicela Fuentes de Orgaz presidenta del sistema estatal y presidenta honoraria de Cruz Roja Mexicana Delegación Sinaloa bienvenida me gusta tenerla aquí en Mazatlán qué tal muy buenas tardes a todos estoy feliz de estar nuevamente aquí en Mazatlán dando este banderazo del inicio de la colecta anual Cruz Roja gracias gracias al delegado estatal y a todos lo que componen esta hermosa institución pero sobre todo ese compromiso que distingue a esta hermosa institución que es la Cruz Roja de verdad que para mí acompañarlos y estar dando fe para que podamos sumar como aquí con los niños que de verdad me encantan los juventinos con ese entusiasmo es como debemos de salir en esta colecta con esa alegría porque realmente el saber todos los beneficios ya nos decían todos los servicios que se han dado ya nos dicen aquí el testimonio de Maggie que nos lleva hasta las lágrimas cuantas historias no hay de la misma forma y que uno nunca sabe cuándo se puede ofrecer y yo creo que eso es lo que nos debe de llevar ahora abrir como dicen nuestros corazones atender ese llamado como dice ahora el eslogan de Cruz Roja Cruz Roja te llama Cruz Roja te llama ser generoso Cruz Roja te llama ser solidario Cruz Roja te llama ser responsable también y eso es lo que yo quisiera transmitirles aquí por medio de los medios de comunicación por todos los presentes hacer el llamado a la ciudadanía a los empresarios a que finalmente esa llamadita que reciben para dar su apoyo para la Cruz Roja no es para una persona es para un beneficio para nuestra sociedad ya vimos que con poquito de la colecta sobreviven pero se necesitan muchísimos más recursos entonces no podemos fallar en participar con nuestro donativo cuando vean un 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 ámfora para el la la el donativo nunca dejemos aunque nos nos encontremos varias esquinas el peso el cinco pesos todo lo que ustedes donen siempre va a sumar una cantidad que va a ser de gran beneficio Sinaloa se ha distinguido como nos lo dijo el delegado Arturo Ramos por ser un estado solidario y sobre todo participativo que nos ha permitido ser pues ya cuatro veces primer lugar en donativos y yo estoy segura que este año no vamos a dejarlos abajo estoy segura que Sinaloa se va a poner todo el corazón para este estos donativos porque en lo personal como ciudadana como mamá como ahora como institución frente al DIF estoy muy agradecida por todo lo que han hecho porque fueron compañeros de batalla de apoyo con las pasadas lluvias que sufrimos en el mes de septiembre y octubre y ahí estuvimos y fuimos testigos de estar repartiendo despensas apoyos artículos de higiene todo lo que él ya dijo igualmente el DIF y sin ellos no hubiéramos podido dar abasto a tanta gente que pasó tanta necesidad de verdad esta institución fortalece mucho el trabajo del gobierno es por eso que también nosotros de alguna manera en nombre de mi esposo el gobernador Quirino Ordaz quiero decirte que es con mucho gusto el apoyo que se les da porque sabemos de la transparencia y del trabajo que hacen en Cruz Rona así que pues yo nada más quiero decirles que quiero que de verdad Mazatlán rompa la meta de los 3 millones de pesos quiero externarles ese llamado a todos los ciudadanos empresarios funcionarios a que hagamos esa diferencia este año en Mazatlán si contamos con ustedes yo sé que sí y para poner el buen ejemplo de manera personal por medio de las empresas de mi esposo voy a hacer un donativo esto no estaba previsto pero digo es que uno tiene que poner el ejemplo ¿verdad? entonces quiero que se sumen todos a este llamado y bueno pues vamos a hacer ¿ya? un donativo pues un donativo por las dos pagas de 50 mil pesos y espero que se vayan sumando más muchísimas gracias y Dios los bendiga y bueno abran ese corazón generoso que todos tenemos Dios los bendiga a todos buenas tardes que se escuche esa sirena que se escuche eso muy bien pues emotivo emotivo el mensaje de la señora Rosalcela Fuentes de paz presidenta del DIP Sinaloa bueno pues seguimos seguimos sigue la porra vamos a invitar vamos a invitar las personalidades que tenemos aquí para que tengan tengan con su donativo pero tenemos aquí a una niña que va a hacer un donativo ella es Jennifer Montserrat Rodríguez ella es difusora de los derechos de las niñas y niños con discapacidad quien ahora entrega un cheque que aportan trabajadores del sistema BIP Mazatlán fuerte el aplauso para él la vida la más que hermosa si se puede un cheque se puede vamos vamos ese si se puede todos juntos na porra y todos nosotros si se puede 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 llegar a la meta de tres millones y seguro vamos a llegar a esa meta esta tarde Les quiero informar que tenemos un cheque en blanco, a ver por ahí si me lo modela alguien, si tiene el cheque lo pueden levantar por favor, tenemos un cheque en blanco ahí para algún empresario que quiera poner su firma, pues nada más que levante la mano y le llevamos el cheque. A ver, ¿quién se va a animar? ¿Quién de los empresarios? A ver, bueno, en lo que se decide es que son varios empresarios y todavía no saben quién pasar primero, ¿verdad? Vamos a invitar, tenemos aquí a Industrias, Industrias Marinos con 50 mil pesos, esta sirena, fuerte el aplauso para alguien. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Sí se puede! ¡Claro que se puede! Sí se puede, claro que se puede. Vamos a llegar a esa venta que son 3 millones de pesos. Ahorita el dinerómetro va a empezar a avanzar. Ahorita va a empezar con las donaciones, las aportaciones. Y bueno, parece que tenemos en un donativo por parte de la señora Gabriela Peña Chico, presidenta del sistema DIF Mazatlán. Ahí tenemos, que suena la sirena, que se escuche la sirena, por favor. ¡Que se escuchen estas sirenas con estas aportaciones! ¡Sí se puede! 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 Mira, ya se está la gente motivando, ya la gente se está motivando. ¡Sí se puede! Tenemos al tesorero municipal de la Junta. Aporto la aportación que se hace en el jueves. ¡Multo Maniflán, es un marco! ¡Sirena, que se escuchen! ¡Llegaron 100 mil pesos! ¡Llegaron 100 mil pesos! ¡Multo Maniflán, es un marco! ¡Llegaron 100 mil pesos! ¡Llegaron 100 mil pesos! Bueno, la gente se está motivando mucho más, ¡qué emoción! En este momento tenemos la aportación del Grupo Alerta. Nos acompaña el señor Madero con 80 mil pesos. Madrilema, por favor. Antonio Toledo también. Ahí está Antonio Toledo. ¿Está haciendo una aportación? ¿Me pueden decirle cuándo es la aportación, por favor? ¡Llegaremos a la mesa! 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 Ok, 100 años. Entonces tengamos el cumpleaños número 100 de su abuelo. Bueno, que son 100 mil pesos, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Siguen las aportaciones? Muy bien. Marina Mazatlán. Chéquense nada más, eh. A ver las menas que se escuchen, eh. Próximamente, por favor. Marina Mazatlán. ¡200 mil pesos! ¡Llegaremos a la sirena, por favor! ¡Llegaremos a la sirena! 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 ¡ con un donativo de 10 mil pesos. ¡Fuerte el aplauso para ellas, por favor! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Fuerte el aplauso y que suenen las mirenas! ¡Hay que darle ese dinerómetro, porque ya está avanzando! ¡Muchas gracias a estas bellas damas por unirse a esta colecta! Bueno, tenemos otra persona más, otra empresa que hace acto de presencia que por tenis con 25 mil pesos. ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Perfecto, gracias! ¡Gracias! Tenemos otro donativo. A ver, parece que están haciendo fila. ¡Eso es bueno, eso es bueno! Bueno, Fundación El Cid hace acto de presencia con 50 mil pesos. ¡Que se escuchen las buenas, por favor! ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede lograr a la meta de 3 millones! Bueno, tenemos ahora sí que alguien más que hace acto de presencia. El señor Fernando Aletamendi con 30 mil pesos. ¡30 mil pesos el señor Fernando Aletamendi! ¡Claro que se puede lograr a la meta de 3 millones! ¡Claro que se puede lograr a la meta de 3 millones! ¡Claro que se puede lograr a la meta de 3 millones! ¡Claro que se puede lograr a la meta de 3 millones! ¡Claro que se puede lograr a la meta de 3 millones! ¡Claro que se puede lograr a la meta de 3 millones! ¡Claro que se puede lograr a la meta de 3 millones! ¡Claro que se puede lograr a la meta de 3 millones! ¡Claro que se puede lograr a la meta de 3 millones! ¡Claro que se puede lograr a la meta de 3 millones! ¡Claro que se puede lograr a la meta de 3 millones! ¡Claro que se puede lograr a la meta de 3 millones! ¡Claro que se puede lograr a la meta de 3 millones! ¡Claro que se puede lograr a la meta de 3 millones!